bueno vamos a sacarle la mierda al niño gente volvemos otra vez en el espacio con la gente de The Walking Road planteamos predicitas señores estoy haciendo el vice predicador tumbado como Kevin Luna detrás de cámara está Andrés Lane por allá está William Pulido que se escapa de la rutina pero señores vamos a dar una intensidad vamos a estudiar un movimiento bastante peso vamos a llevar esa rodilla salud vamos arriba vamos 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 bien bajala lento ahí sube baja esa mierda lento contrólalo ahí sigue activa los dos va sube sigue sigue marita tres más uno sigue sigue dos una más ahí llégame 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 las rodillitas uno dos tres sigue cuatro cinco sube seis siete ocho nueve y así y así queda una tres profesionales m asesino hoy sábado de entreno armado de frente Gracias.